Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Ven a alegrar mi vida Ven, ven mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito mi amor No puedo más Sabes mi vida cuando Son las noches imposibles Soñándote Ven, ven mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te necesito mi amor Ven a alegrar mi vida Ven porque te necesito mía Mi amor Ven a alegrar mi vida Ven a alegrar mi vida Ven a alegrar mi vida Ven a alegrar mi vida